Hola, mis amores, ¿cómo están todos? ¿Es lo que se encuentre bien, todos mis amores? Estoy un poco perdida, mis amores, pero bueno, tú sabes, hay muchos compromisos, tú sabes, ama de casa, muchísimas cosas, y por eso que usted no me vio, estoy un poco perdida en el canal de YouTube, mis amores. Ya ustedes saben, acá estaremos, señalos, señalos, acá estamos en el monte, mis amores, yo vine con los muchachos a buscar tamarindo, mira la mata, señalos, tamarindo, mis amores, estoy acá con los niños, acompañándome, buscando un poco de tamarindo, para hacer jugo, para hacer jugo. Pronto venimos con mucho más receta, mis amores, así que no te desesperes, siga viendo. Mira dónde van los niños, mis amores, mira las tamarindas, ok, bastante, tamarindo, mis amores, mira los carros pasando en las calles, véalo, oh my god, oh my god, ese jugo es buenísimo, es muy rico y da mucho sueño también, usted que se siente demasiado cansado, véalo, jugo de tamarindo, es buenísimo, ya ustedes saben, acá estaremos en el monte, mira los muchachos, encima las mata, tombando tamarindo, mira la calle, la gente pasando, ya ustedes saben, estamos aquí en el monte, ok, mis amores, en el monte estaremos, y ellos sigan aprovechando y comiéndole las tamarindas que voy a hacer jugo, vean, así que mis amores, sigan viendo, ya ustedes saben, viene mucho más receta, ya ustedes saben, míralo ahí, muchísimo, ahora yo voy a llevar muchísimo, para que yo haga jugo, tú sabes, yo hace helado también, de tamarindo, eso es muy rico, ya ustedes saben, sigan viendo.